Para el barrial número 8 tenemos un gran invitado que lo pueden estar viendo en el título, el señor Kider. Hola, muy buenas tardes Don Panda, buenas tardes a todos los que están viendo, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre real? Pero completo o solo... No, no, el primer nombre y el primer apellido. Ok, mi primer nombre es Daniel, cortado. No sé que iba a haber un nombre raro, ¿por qué escogió Kider? O sea, ¿qué viene...? ¿Qué es Kider? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo, he cambiado a lo largo de... empecé hace 7 años. Al principio era un hobby, con lo cual me demoré un poco en decir, bueno, me voy a descargar esto, si me entiendes, o sea, nunca lo vi así. En ese proceso, me cambió el nombre 3 veces. Finalmente llegó a ser Kider, pero el primero fue Skinny, el segundo fue New York Kider, y el tercero Kider y ya con ese me quedé. Y básicamente es una combinación de tres cosas, el graffiti, el rap de Nueva York, y el kid de Kider siempre va a ser porque, pues yo considero que toda la vida hay que ser un niño. O sea, estar alegre, ¿sí me entiendes? Entonces yo considero que así, o sea, cuando llegue a Kucho y eso, espero seguir viendo la vida como la veo, así con felicidad, con poco estrés. Su canal de Kider lleva 4 años. Ajá. Uy. O sea que, esos 3 años anteriores, ¿qué hacía? O sea, ¿qué música? Porque es que no sabemos cómo se llama el otro canal, no obvio. Entonces, quiero saber qué música hacía, porque que yo sepa, era rap, pero solo rap, y en el nuevo canal no es solo rap. No, no es movido. Entonces, quiero saber, esos 3 años, ¿qué? El otro canal, póngale que todo empieza a chimba, el otro canal, que fue el primero en el que yo comienzo, yo no me creí en un canal pa' mí solo. Yo tenía un grupo de amigos, en el que yo fui el último en comenzar a rapear. Yo les hacía el beatbox a ellos, mientras ellos freestyle van. Cuando yo me empiezo a creer, el cuento de que yo podía escribir canciones porque yo para el freestyle era re malo, como que he decidido confiar en uno de ellos, le cuento, le muestro la primera canción que escribo, el man me impulsa, y yo dándome cuenta que ya dándome cuenta que ya dándome un parche, que solamente habían dos que ya tenían su canal. Fija, hagamos un canal de todos. Sí. Se llamaba Group Sons. ¿Como un grupo? Ajá, como un grupo. No éramos un grupo, pero es un canal en donde se van a subir las canciones de todos. De todos, ajá. Yo no lo menciono mucho porque en alguna parte de mi proceso yo dije, uis, no quiero que nadie vea esto, pero hoy en día me siento orgulloso. Porque es el proceso. Ajá, exactamente. No borren su proceso. Hay ideas chéveres, hay ideas bacanas que... Ideas bacanas, unos formatos que para esa época, estoy hablando de hace 6 años, 7 años, nadie hacía. Por ejemplo, nosotros hacíamos un video de una canción de 7 minutos, pero la parte de cada artista era con una pista diferente y literalmente era una canción que componíamos cada uno y la montábamos. Y eso salió. Entonces, como que yo no puedo quejarme de que... Como que siempre en el hotel apoyo, ¿sabes? Así fuera muy mínimo, pero siempre hubo apoyo desde que yo comencé. Entonces, ahí en ese canal está la música que yo hice al principio por hobby, luego un poquito ya me di cuenta que era en serio. Y ya cuando creo mi canal es porque ya la refirme. ¿No me entendieron? Al menos ya tenía la visión. ¿Y cuál fue la motivación de crear ese canal? Ah, yo creé ese canal porque me separo, no de amistad, sino ya de proyecto, me separo de los demás amigos. Yo seguía grabando canciones con ellos, pero ya fuera del canal, ¿me hago entender? Ya era como que podía colaborar. ¿Usted les ayudaba, pero usted estaba con su proyecto aparte? Exactamente, exactamente. Entonces, básicamente ahí fue cuando empecé con mi canal y empiezo a subir lo que me gusta. En el primer canal todavía hay canciones movidas, hay canciones de baile. O sea, sí las hay. Pero netamente empezar, yo empecé con el rap porque fue pues como lo que escuché desde pequeño. ¿Qué hizo que cambiara el rap por algo más movido? ¿Cómo se le dice a ese tipo de música? Parcelarda, no sé, vea que hay algo que me pasa a un panda y es que la mayoría de personas que me conocen, cuando me conocen me preguntan, venga, yo quiero saber qué música es la que usted hace, qué género. Y yo la verdad es que no encuentro una respuesta, eso me parece bien. Es como un rap con su estilo. Ajá, es como, sí. Y a mí me gustó, ¿por qué? Porque vea, yo, mi niñez hasta los 18 fue muy juicioso. Yo siempre he sido muy juicioso, digamos, mis papás, lo que usted dice a la crianza, todo eso, yo le da yo el sentido porque también fui, no sé, de alguna manera mis papás me aconsejaron mucho y yo siempre acaté sus órdenes. Sí. De una manera bien, o sea, mis papás confiaban en mí. Pero cuando ya entro a los 18, me acuerdo mucho que cumplí los 18 y una semana después ya estaba bailando en una fiesta por allá en el Restrepo, en una casa. Y yo me acuerdo que antes de esa fiesta yo decía, ah, eso a mí el mundo de la cerveza, eso a mí el mundo de salir a bailar, no va a ser lo mío, parce. Desde que cumplí los 18 empecé a correr calle a salir a bailar. Entonces, ¿a qué va eso? Que piense que mi primera fiesta a los 18 años, yo hoy en día tengo una canción que se llama Bailar es rapeada, yo, usted vio que yo salí bailando allá, pero a mis 18 años, parce en la primera fiesta, todas las chicas que están ahí se me burlaron porque yo no salí a bailar. ¿Me entiendes? O sea, yo tuve que aprender por la presión femenina y gracias a eso me di cuenta que me gustaba mucho la música para bailar. Entonces yo dije, bueno, yo también puedo hacer esto. Y fue la primera vez que escuchó Dancehall. Entonces, creo que eso fue como, yo dije, maricada, yo puedo hacerlo. Y ahí, obviamente yo ya conocía a rap, entonces sabía que habían algunos raperos, no de acá, pero habían raperos españoles, raperos de Puerto Rico, que estaban optando por hacer su rap o llevar su mensaje, pero en algo bailable. Y así empieza el porqué, el cambio del ritmo, aunque hoy en día pues voy a volver a hacer rap. O sea, tengo los temas, pero esa es la explicación de porqué el ritmo. ¿Eres Jago Píxales? Esto es arte que vemos en la calle. Y la calle sería demasiado aburrida sin ese graffiti. Así que esto es lo que buscamos representar. Esto es lo que nos ha hecho a nosotros artistas. ¿Por qué cree que en ese nuevo canal le pegaron mucho esas canciones? O sea, ¿por qué cree que en ese canal fue el boom suyo, como un boom? Digámoslo así, bueno, tengo que mencionar otra cosa. En el canal de GrooveSongs, yo alcancé a tener temas de 40.000 visitas, 50.000. Mías canciones solas. Yo creo que eso es algo que muy pocos saben, pero yo creo que yo logré migrar las personas de ese canal al mío. Y cuando llego con el mío, todavía hay un boom más, porque yo ahí se nota mucho el cambio en la diferencia, en lo que a multimedia se refiere tal vez, en lo que a parte de los videos. O sea, yo también me envidié mucho con la película, los videos. Entonces, yo no sé nada de cámaras, no sé nada de cámaras, no sé nada, pero yo estoy muy ahí. No, yo estoy muy ahí. Digamos que tengo muchas referencias, yo veo muchas cosas documentales, todo eso. Entonces, a las personas que yo, de una u otra manera, llamaba para que me hicieran los videos, obviamente Pago y toda la vuelta, yo les enseñaba toda la vuelta. O sea, yo no enseñaba. ¿A usted le comentaba una referencia? Ajá, como para si a mí me gustaría esto, vamos a hacer esto. Incluso en mis propios videos, que eso es algo que me hago cuenta que los artistas no hacen, no todos. Hay unos que sí, evidentemente, pero yo me meto, me involucro mucho. Entonces, si yo veo que un plano está acá con gran angular, voy y lo hago. O sea, le digo como, tan, aquí me gustaría, aquí me gustaría. Obvio. Parece estar pendiente de todo. Es algo que usted siempre tiene muy claro en usted y es trabajar orgánicamente. Sí. ¿A qué viene eso? O sea, ¿qué es orgánico? Pues hay gente que no sabe qué es orgánico, ¿sí? Ajá. O crecer orgánicamente, o crecer orgánico. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Y a qué nos llevamos? ¿Qué crecer así? Oigan, cero las preguntas, gracias. Gracias. Parece, para mí ser orgánico es como, ha sido de todo un poco. Han sido mis creencias sobre cómo veo las cosas, pero también han sido las experiencias. ¿Qué pasa, Don Panda? Que, digamos que yo también he tenido experiencias con managers, he tenido experiencias con gente del negocio. Y, digamos, para decir, le voy a comentar la sincera, yo soy alguien que, las personas que ha conocido y tal, ha sido orgánicamente, pero sobre todo cuando son en la industria o en la parte, la mayoría de la industria solamente le copia a los artistas que tienen luca o que tienen palanca. Entonces, yo tuve experiencias de ese tipo, como que yo me sentía ignorado, como que me sentía rechazado. En ese ámbito. En cuanto, sí. Hay muchos artistas que tú ves, por ejemplo, no sé, en festivales grandes, marica. Sí. Nacionales, son artistas nacionales. Y van a los festivales grandes, pero, y, bueno, no solo festivales grandes, no estoy diciendo, eso es un buen pantallazo, eso está bien. Pero hay artistas que pagan por eso, pagan por ir a cantar. Entiendo. O hay artistas que simplemente no cobran el show en una fiesta, o a mí eso no me gusta. Regalar el trabajo, relativamente. Exacto, o sea, no debería ser así. En su ámbito no. Ajá. Sí. A lo mejor en algún punto de la carrera, sí. Claro, hay cosas que hay que hacer, hay movimientos que hay que hacer. Sí. Pero, lo que yo veo es que, primero, ¿usted es artista por qué? ¿Por pegar? ¿O es artista para expresarse? Yo considero que soluciono mis problemas escribiendo canciones y grabándolas, ni siquiera sacándolas. Entonces, ahí es donde vienen los otros pensamientos. La mayoría de gente dice, voy a pegar y voy a pegar y necesito la plata. Yo también necesito la plata. Obvio. Pero no solo es la plata. O sea, para mí la música es algo más que una cara bonita, exacto que una campaña. La música es de verdad un sentimiento, parce. ¿Sí me entiende? Sí. Y no estoy diciendo que entonces todas mis canciones fue puta, son el oro de la composición. Pero a lo mejor haciendo esa canción yo me distraje del mundo, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de cómo más o menos quiere conseguir las cosas. Yo las cosas que he conseguido, grandes o pequeñas, las he conseguido así. O sea, como Halloween por el arte. Y esa es la visión que yo tengo acerca de... Y también pues va arraigado mucho eso de que yo me he sentido también rechazado. No digo que por todos. Hay personas del negocio que a mí me han colaborado mucho porque no se ven algo en mí. Pero sí, como que esas malas experiencias, yo sé que es un error, pero uno a veces se rige gracias a esas malas experiencias. ¿Quiere cambiar algo? Yo creo que... ¿O ya siente que ese es el que la gente quiere? No. Yo creo que yo siempre voy a cambiar. Porque para mí, digamos que el arte va evolucionando con la vida misma. Con el tiempo. Entonces cuando sea Cucho seguramente hay otras cosas. Habré vivido otras cosas. Por el momento, ¿qué puedo prometer? ¿O qué puedo decir por qué es lo que está pasando? Explorar muchos sonidos, parece. O sea, a mí me ha gustado tanto la música toda la vida. Que dure mucho tiempo dudando de cosas a las que pensé si arriesgarme o no y nunca lo hice. Entonces ahorita es como que me estoy arriesgando a eso. A innovar en los ritmos, a vender cosas totalmente distintas. No tengo una línea, no tengo... Mucho lo han preguntado como, bueno, y rap. Porque tengo también... Los raperos que yo conozco, como el nicho de los raperos, me dicen, Oiga, si usted es bueno rapeando porque no se hace más rap. Y yo es como, ellos esperan que yo haga rap. Y es como, no, tampoco les puedo asegurar que viene solamente rap. O sea, pueden ser mil canciones. No hay un orden en específico de que simplemente... Hay un orden para publicarlas, pero no un orden de los géneros que voy a hacer. ¿Me hago entender? Entiendo. No voy atado a nada, no voy atado a que tengo que hacer reggaetón o que tengo que hacer rap. No. Lo que fluya y... Y, bah, ese es el arte. Bueno muchachos, ya pudieron escuchar a Kier. Hasta aquí fue el video de hoy. Muchas gracias por verlo completo. Muchas gracias a Kier. En serio, muchísimas gracias. Sigan apoyando que, pues, estoy metiéndole duro en serio. Estoy esforzándome en esto porque dejé todo. Dejé de estudiar y de trabajar. Entonces, solo me estoy dedicando a esto. Apoyen y muchas gracias en serio. O sea, sin más que decir, adiós. Gracias a todos los que vieron esto. Apoyen mucho a un panda, se lo merecen. Igualmente, igual, sigan a Kier también, ¿no? A sus redes sociales, que en todo lado parecen como Kier, ¿no? Sí, sí. Kier o no. Instagram, yo uso Instagram. Instagram y, pues, YouTube. Sí. Ah, eso. Y nada, muchas gracias a usted por permitirme expresarme por tener el interés. Y nada, Nero, queda buena. Yo sé que le va a ir muy bien, si es así como nada. Y apóyenlo mucho a panda. ¡Shh!